¡Suscríbete al canal! Y los tres autos están muy competitivos, hoy quedamos entre los seis primeros los tres autos y la verdad que muy contento, tranquilo, creo que con este funcionamiento del Focus podemos pretender ser competitivos en las últimas carreras y terminar muy bien el año Lo que no debería sorprender es esta actualidad del equipo Ford, porque venía de ser campeón el año pasado, lo que sorprendió fue el mal momento del equipo Sí, arrancamos muy bien el campeonato, o sea, arranqué ganando la primera carrera, fuimos protagonistas, segunda, tercera y nos fuimos cayendo Pero en definitiva fue un año un poco atípico, porque los que arrancaron por ahí mejor posicionados y se pudieron mantener, al no haber pruebas comunitarias, realmente nos sufrieron Y nosotros en las carreras por ahí nos fue difícil revertir la situación, siempre creía en el equipo, siempre estuve tranquilo y siempre esperé esas pruebas Y bueno, fue así, o sea, técnicamente el equipo está muy bien dotado y revirtieron la situación con trabajo, con cosas para probar Se probó previo a Trelew, los tres autos hicimos una muy buena carrera y aerodinámicamente también son importantes las pruebas Que hicimos esta semana en Rafaela, así que la verdad que creo estar bien, o sea, la verdad que cuando el auto funciona bien, simplifica mucho el trabajo Desde la primera salida a pista fuimos, siempre estuve ahí entre los tres primeros Inclusive cuando me bajé del auto estaba primero, después Pecho aceleró la última vuelta y me marcó una pequeña diferencia Pero bueno, estamos fuertes y el fin de semana ni arrancó todavía, falta mucho por delante ¿Querés ver la actividad en pista? Dale, sería importante ver cómo va el focus desde abajo Bueno, vamos a ver las imágenes de la tanda de entrenamiento del día de hoy, de las dos tanda de entrenamiento En realidad un resumen de lo más importante que pasó hoy por la tarde en Junín Circuito de Junín que como decíamos recibe por primera vez a la categoría Y abría una primera tanda de entrenamiento allá por las dos de la tarde Después hubo una poquito antes de las seis de la tarde Y abriendo el fuego una buena jornada del equipo Fiat con José María López Que empezaba a tomarle la mano a este circuito con un tracción delantera Pato, ¿cuánto cambia un circuito que vos ya venías con el chip? Que te había ido muy bien con el TC, ahora con tracción delantera Realmente cambia, pero yo me acuerdo hace 10 años por ahí Las diferencias entre los autos eran muy muy grandes Y la realidad es que hoy mejoró mucho la velocidad de curva en auto de turismo de carretera Y si bien hay diferencias obviamente grandes como es la tracción y por ahí algo de kilos Pero se van acercando los funcionamientos de los autos No existe una gran diferencia digamos de distancias de frenado o de velocidades de curva En eso creo que sobre todo ha avanzado el turismo de carretera en los últimos años Y no se hace gran diferencia Pero bueno, se transita por ahí el curvón más rápido que se hace en quinta velocidad Con un auto de TC2000 se siente que el ingreso por ejemplo y el tránsito es más rápido Y después cuando los autos de carrera van bien Te subas a la categoría que te subas o el auto que sea y realmente uno disfruta Y realmente ese fue el caso de hoy Bueno, Junín ya había clasificado tercero con el turismo de carretera Y hoy desde que salí a pista con el buen funcionamiento del auto Realmente se disfruta y uno puede aprovechar al máximo Veíamos que también los equipos aprovecharon para hacer los cambios de coma Porque otra de las novedades va a ser que durante la final Tienen el cambio obligatorio de dos neumáticos Pato, ¿se aprovechó el día también para eso un poco? Sí, sí, se trabajó mucho Porque bueno, siempre creo que el resultado final del domingo Es fruto del esfuerzo, del trabajo de un equipo Pero creo que el domingo, bueno, al momento de correr Queda uno solo arriba del auto manejando Pero esta carrera al ser especial y al tener cambio de neumático Juega mucho, digamos, el trabajo y la astucia de los mecánicos Al cambiar los neumáticos La decisión del equipo, en qué momento parar Así que estuvimos hoy, obviamente, entrando con velocidad Y con temperatura y cambiando los neumáticos Cosa que no es habitual en la categoría y que hay que practicar Lo veíamos al patito Fabio Gianantoni Que terminó quinto en el entrenamiento de hoy También lo veíamos a Butín Calapino, el último ganador El ganador de Trelew Que fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos Y terminó cuarto en la segunda tanda También Norberto Fontana, el campeón de la categoría Que terminó en el sexto lugar Como decías vos, Pato, con un gran trabajo de todo el equipo Ford Que metió a los tres vehículos dentro de los seis primeros Y eso habla muy bien del avance al que vos hacías referencia También estuvo Cristian Edesma Que terminó en el séptimo lugar Y los autos que, desde a poquito, iban completando la tanda de entrenamiento Se vio en la primera tanda, Pato, usar mucho el neumático de lluvia ¿Por qué es eso? Bueno, es algo que por ahí nosotros desde arriba O sea, no entendemos mucho por qué estamos limitados a los neumáticos O sea, tenemos por reglamento la posibilidad de usar dos neumáticos Dos juegos de neumáticos Ocho, o sea, ocho en total Para cada competencia Y no nos permiten usar neumáticos usados De la carrera anterior O esto se hace obviamente por una cuestión económica Pero, en definitiva, los neumáticos gastados de la carrera pasada Quedaron guardados en el taller Y estamos gastando hoy un neumático de lluvia Que es libre de usar Que es libre de usar el neumático de lluvia Que creo que es igual o más costoso que un neumático liso Y entonces, bueno, pero está la posibilidad reglamentaria de hacerlo Entonces salimos justamente a sentar frenos A chequear el funcionamiento del auto en general Lo hacemos con neumáticos de lluvia Cosa que por ahí la gente no entiende mucho Nosotros tampoco Pero bueno, es un hueco que nos da Es una posibilidad que nos da el reglamento Y que obviamente lo utilizamos Bien, López, Silva, Rossi, Canapino, Gianantini, Fontana, Ledesma, Pernia, Schaber Y Falachi, los 10 primeros de esta tanda de entrenamiento Y que no entiende mucho